¿Qué hay? Gente del Arma 3, gente de la simulación militar. Aquí les traigo una misióncita más que he editado en el mapa Sarani unido. Es una misión sencilla para entrenamiento. Está hecha, pensada en 10 miembros de infantería. 10 miembros de infantería y 2 pilotos. Y no es nada del otro mundo. Siempre les recuerdo que estoy empezando a editarlo. Todavía no muchas cosas que desconozco. Sin embargo, está bastante aceptable como misión de entrenamiento para un clan pequeño, un clan mediano. Y bueno, tiene mucha acción, que es lo que siempre busco, tanto para la infantería como para los que juegan de piloto. Porque una de las cosas que he notado, que muchas de esas misiones oficiales, esas misiones tipo Zanbok, que se encuentran por allí, tienen poca acción para los pilotos. Y en parte se justifica debido a que los enemigos aéreos consumen demasiado FPS. Entonces, editar una misión donde hayan continuos respaneos con gran cantidad de aeronaves volando, tumba, tumba, los FPS los pone por el piso. Entonces, yo trato de conseguir un equilibrio de manera de que los pilotos también tengan acción, tengan combate aéreo, tengan que darle soporte a la gente en tierra, que no estén simplemente esperando para extraer a las personas o para transportarlas de un lugar a otro, sino que también entren en combate, que también sean un factor clave. Y bueno, y por supuesto la infantería, y que haya equilibrio allí con los FPS. Hay un módulo de la Lite que es el módulo Virtualize, Virtualize. Ese módulo permite ahorrar gran cantidad de FPS, porque tú puedes colocarle allí en los parámetros que a partir de cierta distancia es que comiences a ver o a observar, a percibir los enemigos. Entonces, los enemigos que estén fuera de ese alcance, de esa zona que tú le das allí, ese parámetro, esos enemigos es como que no estuvieran en el mapa. Están allí, están haciendo lo que deberían hacer, pero tu máquina no los procesa. El ordenador no los procesa, porque están, no sé, como invisibles. El hecho es que no se ven, no se ven ni bajan los FPS. Pero, las misiones que son tipo modo historia, o sea, donde tú tienes un guión, quieres que un evento en particular pase, o que varios eventos en particular pasen, para darle espectacularidad, para darle emoción a la misión, hacerlo como un guión de película. Cuando tú usas ese módulo, se rompen, se echan a perder todos los gatillos. Ese es algo que me di cuenta hace poco y lo comprobé. Estoy pensando en hacer un video para demostrarlo. Es más, podría ser con esta misma misión. En esta misión yo tengo planificado que ocurra en ciertos eventos. Claro, tiene su grado de aleatoriedad. El propio arma como tal te da algunas opciones para darle aleatoriedad a la aparición de los muñecos y al movimiento, a pesar de que hagan una especie de circuito, de patrulla, igualito tú puedes darle un cierto radio de colocación a los tipos. O sea, ahí tienes muchas opciones para no hacer la misión tan mecánica. Y además también tienes muchos escritos por ahí. Yo uso dos escritos en particular que permiten hacer muy aleatorio el movimiento de los enemigos. Entonces, a pesar de que no tienes la misma aleatoriedad que te puede permitir el Alive, de igual modo la misión no es tan mecánica. El Alive es bueno virtualizando las misiones que sean aleatorias en su totalidad. O sea, que sean tipo Zambok, que sean tipo dominación, donde los enemigos aparecen en determinados poblados, en determinadas zonas, aparecen aleatoriamente. Algunos de ellos se quedan estáticos, otros patrullan. Pero tú no manejas ni colocas eso, sino que es un parámetro que tú le das ahí al Alive y él solo lo hace y él pobla todo el mapa. Entonces, en esas misiones es bueno que uses el módulo de virtualización del mismo Alive. Pero cuando haces una misión donde quieres que algo pase, en particular, se rompen. Ya me di cuenta, se disparan todos los gatillos, todas las condiciones que pones para que se lleven a cabo ciertas cosas, se ejecutan automáticamente y entonces pierde todo el sentido de lo que tú querías hacer. Y bueno, si colocaste patrullas que fueran a ciertos lugares, en momentos en específicos, se van a ir directamente empezando la partida para allá y se te van a aglomerar los enemigos en esa zona. Entonces, bueno, no puedo usar ese módulo. Sin embargo, como les dije, utilicé varios escris, utilicé las mismas opciones del arma para darle aleatoriedad a la misión. Voy a probarla primero como infantería. Voy a probarla primero como infantería. Coño, no me di cuenta si escogí el slot de infantería. No voy a durar mucho probándola como infantería para no... Principalmente para no espolearle la misión a... a aquellas personas que la quieran... que quieran jugarla. Yo les voy a dejar en la descripción... en la descripción voy a dejarles el PBO y le voy a dejar la lista de mocks con los links a Armaolic para que los descarguen si la quieren jugar. Entonces, además, por otro lado, jugar con bots no es lo mismo que jugar con humanos. Los bots son muy brutos, es muy difícil dar las instrucciones y que las cumplan bien. No creo que dure mucho. Entonces, no pretendo llegar muy lejos. Avanzo un poco para que vean más o menos el estilo de la misión. Lo que quiero que hagan. Y luego la pruebo como piloto donde sí quiero jugarla un buen rato. O sea, ustedes saben que han visto ya los videos anteriores que estoy tratando de aprender a volar. De aprender a... a realizar combate aéreo. Casi siempre lo hago en climas adversos. De noche, con niebla, oscuro. En estos días me di cuenta que eso es una gran ventaja porque me tocó realizar un combate y aterrizar en... en este mismo mapa, pero de día. Y lo hice sin mayor problema, sin mayor contratiempo. Entonces, bueno. Eso es lo que quiero hacer realmente en el video. Probarla como piloto. Sin embargo, para que ustedes vean la intención. Voy a... voy a probarla un momento como... infantería. Para ahorrar tiempo en el video. Ustedes saben que cuando la persona no es un youtuber famoso. Mientras más largo sea el video, menos probabilidad tiene de que la gente la vea. Habrán personas que... que sí te conozcan y que les guste lo que haces, el trabajo que hacen, cómo edites, cómo hables. Hay gente que te hace reír y tú lo escuchas hasta el final. Pero, las personas que no te conocen cuando ven la duración del video se van para... no, yo no voy a ver esa vaina tan larga. Entonces, bueno. Posiblemente haga cortes en el video si veo que se me extiende mucho. Entonces, explico. Va a aparecer aquí donde dice Arsenal. Aquí va a aparecer un grupo de infantería donde están los protagonistas de la misión que son los 10 bugs. perdón, los 10 es log que tú escoges al final. Yo acabo de escoger el de líder de grupo. Tengo a 9 hombres a mi mando. Conmigo seríamos 10. Somos el equipo Bravo. Aquí, un poquito más adelante, como por aquí, va a aparecer el equipo Alpha. El equipo Alpha Team. El equipo Alpha está conformado por un vehículo blindado, un vehículo artillado en ruedas y un grupo pequeño de hombres. La idea es que el equipo Alpha avance por esta cordillera y llegue hasta la zona de apoyo. Ellos van a mantenerse allí en esa zona brindando apoyo mientras el equipo Alpha continúa por aquí. Se interna en el bosque. Fíjense que hay una depresión aquí. Aquí hay una depresión. Eso te va a servir como cobertura. Ya les voy a explicar por qué. y avanzando por el bosque tienen que llegar a esta a este cuartel general que está aquí que lo he llamado la Cueva del Lobo. hay que asaltar la Cueva del Lobo. Hay enemigos allí, hay enemigos en el bosque posiblemente y la misión es asaltar la Cueva del Lobo, destruir unos artefactos antiaéreos que están allí, unos lanzadores de cohete antiaéreo, destruir las cajas de munición que el enemigo tiene allí preparadas para utilizarlas para una invasión para una invasión general a la isla y bueno, destruyes las cajas de munición y destruyes el armamento antiaéreo. Esa es tu misión. Si ustedes quieren, ustedes pueden tomar otras opciones, desviarse por por el noroeste o por el noreste, o sea, están en la libertad de moverse como quieran, pero ojo, recuerden que inteligencia está recomendando que se muevan por el bosque, sería lo ideal. Si quieren considerar otras opciones, están libres de hacerlo, pero ojo, no se sabe con qué podrían encontrarse por allí si se van por los flancos, bueno, sin embargo, lo pueden hacer. Entonces, la recomendación de inteligencia es irse por el bosque a saltar y salir, salir por el mismo bosque y dirigirse a la zona de extracción. En la zona de extracción hay unos bots programados para llegar hasta allá, ¿sí? ellos van a partir desde la base, desde aquí, desde Ramadi, en algún lugar por aquí se encuentran ya los tipos listos en sobrevuelo, esperando la orden de ir a buscar al equipo para extraerlo. el equipo de piloto humano que está allí también podría efectuar y de hecho es lo más recomendable efectuar la extracción uno manejando un helicóptero podría un blackhawk que coloque allí y otro escoltando, ¿sí? van a ver enemigos aéreos en esta misión. entonces no es recomendable que se vayan así como así. La extracción por box funciona pero a veces ustedes saben cómo es la IA de arma 3 medio brutica y siempre existe la posibilidad de que por alguna razón salga mal. Yo lo comprobé y me funcionó bien en un par de ocasiones pero bueno ustedes ven si quieren pueden mantener a los pilotos humanos sobrevolando y controlando el espacio aéreo para que el equipo de extracción pueda llegar tranquilamente porque si él viene en camino y ve que todavía hay helicópteros o hay jets él lo que hace es que se detiene se ubica en una posición más o menos cercana pero no continúa el avance porque detecta que hay amenaza allí. Entonces si el equipo de piloto humano le mantiene la zona bien bien custodiada y limpia los bots pueden llegar al sitio de extracción y si no bueno que un humano lleve llegue a la zona de extracción busque al equipo y el otro se encuentre patrullar el área el espacio aéreo durante toda la misión siempre va a existir la posibilidad de ataques aéreos eso tienen que tenerlo en cuenta la primera escena es una escena tipo película se las voy a contar porque con eso no le voy a exporlear la misión ni nada fíjense la primera escena es una sincronización para que el equipo alfa nunca llegue a apoyo el equipo alfa no va a llegar allí ustedes van a ver que apenas aparezcamos el equipo alfa va a comenzar a moverse y más o menos cuando lleguen por aquí se va a detonar el primer gatillo y van a venir unos helicópteros y unos 10 y lo van a volver leña eso le va a dar bastante espectacularidad al inicio de la misión que era mi intención ustedes van a estar avanzando y van a escuchar y a ver las trazadoras y el combate aéreo a pocos metros de ustedes a pocos cientos de metros de ustedes y ese es el toque de emoción que quería darle así como ese evento hay otro programado pero eso si no los voy a decir pero para que tengan una idea que les digo que se daña cuando usted usa el módulo de virtualización de la light si yo utilizo ese módulo el gatillo se rompe la condición de que el equipo llegue a tal sitio para que los otros comiencen a avanzar y lo destruyan eso se rompe y los enemigos vienen de una vez por defecto a atacar al equipo alfa y así como eso todos los demás gatillos que tengo allí se disparan entonces por eso no usé el módulo de virtualización pero hice varias pruebas y creo que los FPS rinden bastante este mapa tiene una ventaja que está muy bien optimizado a diferencia de Stratis y a diferencia de Altis específicamente Stratis tiene buenos FPS pero este en comparación con Stratis tiene muchos mejores FPS que el resto de los mapas entonces eso ayuda mucho va a haber un pequeño instante durante el avance por el bosque si se pone muy intensa la batalla aérea allí se les va a bajar un poco los FPS pero no es nada tampoco del otro mundo es lo mismo que pasa en todas las misiones cuando reaparecen enemigos cuando ocurre alguna explosión o varias explosiones cercanas o sea los que han jugado armas ya desde hace un tiempo saben que eso ocurre en todas las misiones en todas están las mejores planificadas a menos que sea una edición para una misión para uno o para dos jugadores que prácticamente no necesitan mayor cantidad de enemigos pero del resto siempre hay algún momento en específico en todas las misiones donde hay un pequeño bajón de FPS y luego la situación reanuda entonces eso es lo que va a ocurrir aquí yo voy a tratar de avanzar un poco por el bosque llegaré no sé hasta por aquí si es que puedo llegar si es que los bugs me lo permiten para que ustedes vean el estilo y luego la juego como piloto ahí si la voy a jugar un rato más quiero practicar el vuelo el combate aéreo y el aterrizaje que todavía me cuesta ok fíjense hay dos arsenal aquí tienen uno cuando nosotros aparezcamos cargamos la clase rápido rapidísimo todo el mundo debe tener su clase lista antes de empezar la misión equipense una clase para bosque combate en bosque nocturno como su nombre lo indica también va a haber niebla la misión se llama tracer and fog o trazadoras y niebla en inglés yo realmente quería colocarle trazadoras en la niebla en español castellano pero no no cabía el nombre en el cuadrito ese donde va el nombre de la misión y se veía muy chimbo entonces lo dejé como tracer and fog en inglés aquí hay otro arsenal para los pilotos los pilotos también deben apenas aparezcan cargar su clase y hay dos a diez pueden agarrarlos a diez o pueden también agarrar hay un wildcat también ahí no sé es a criterio yo recomiendo que utilicen inicialmente los a diez y salgan de allí lo más pronto posible a brindarle apoyo al equipo bravo que lo va a necesitar desde el principio entonces vamos a probarla ok vamos a esperar unos tres segunditos que estabilice por allá va el equipo el equipo bravo el equipo alfa perdón vamos rápido no hay que perder mucho tiempo allá va yo tengo mi clase lista todo el mundo carga su clase rápidamente más creo que me tarde mucho en cualquier momento comienza el combate y nos vamos voy a decirle que darte el fuego a estos putos que empiezan a dispararle a los a los helicópteros gastan munición allí y delatan la posición son helicópteros enemigos la trama viene siendo algo así como que bueno hay un plan de ataque a la a la base pero el enemigo se enteró de algún modo descubrió los propósitos del ataque y mandó refuerzos aéreos a la zona ok aquí estamos en la entrada del bosque fíjense que en un combate real en la vida real lo más indicado es irse por el bosque si tú subes una de esas montañas te convientes en blanco fácil para los helicópteros o sea que tiene su lógica el por qué irse el por qué irse por el bosque no es un simple capricho mío sino que tiene su tiene su lógica en el bosque estás en un valle encerradito allí y camuflajeado con con los árboles y aquí está esta mira y aquí está esta mira porque tengo mejor sin ella que con ella ok abre el fuego ahí vienen unos que tengo programados yo para soporte aérea un a 10 porque yo sé que los pilotos no van a llegar tan rápido a la zona entonces ese a 10 que programé para que venga ahorita voy a evitar que eliminen al equipo tan rápido que la ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a reiniciarla para entrar como piloto desde el principio de la misión.